¿Qué es el juez? Le pregunté por qué guardaba los documentos, si eran trofeos. Contestó que algo así. Esa respuesta creo que un poco se le induje yo. Según recuerdo le dije, ¿los documentos por qué los guardabas? ¿Eran como un trofeo? Sí, me dijo él. No fue algo espontáneo de su parte. El forense sostenía con total firmeza que Meloño no estaba loco. A mí no me parecía. Al contrario, porque esto era matar por matar. Soy nativo de Presidencia Roque San Espeña, provincia del Chaco, y viví en Córdoba, no sé, más de 25 años. Me casé, me divorcié, me recibí de ingeniero, trabajé en una época muy linda en la FM de la UTN, y colaboré en la extinta revista de Córdoba, El Ojo con Dientes, que dirigía el gigante Mario Rivas. Hace poco publiqué un segundo libro que se llama Magnetizado. Es un libro raro que consiste en una conversación con un atípico asesino en serie. Entre la novela Bajo este sol tremendo y Magnetizado pasaron 8 o 9 años. ¿Fueron años de trabajo para esta novela o fueron años de otras actividades vinculadas a la escritura? Sí, fueron años de mucha frustración vinculada a la escritura, porque yo Bajo este sol la había escrito para sacármela de adentro, por así decirlo. El principal objetivo era poner afuera de mí un clima que tenía adentro. Entonces, lidiar con la repercusión de Bajo este sol, que si bien no fue para que se caiga ningún imperio, pero para mí fue muy fuerte que la reconocieran en otros lugares o con tanta amplitud, y era muy difícil volver a escribir. Más allá de esa especie de miedo escénico de saber que ahora la gente te miraba o esperaba algo de vos, también, como había sido tan, disculpame la palabra, sincero al escribir Bajo este sol, no tenía mucho más para decir. Leí que Ricardo estaba interesado en que alguien escribiera sobre su vida y te contactaron a vos. Sí, es un poquito más, pero para resumir, no es que Ricardo estaba interesado, sino que dentro de la particular historia de Ricardo, él llevaba 10 años sin consumir medicación psiquiátrica y teniendo una estabilización muy inesperada. trabajaba, tenía una regularidad y una buena conducta y, sobre todo, una estabilización de su persona. Como Ricardo tenía la historia muy desperdigada, muy de aflashes, muy desordenada, le propusieron que para darle un hilo y ordenar toda su historia, que él la tenía muy desparramada, que él empezara a escribir. Por razones que sería largo contar, Ricardo dijo, pero válidas, Ricardo dijo que él no iba a escribir, pero que sí, le traían a alguien para conversar, sí, sí se ponía a hacer ese trabajo. Y bueno, tuvimos una primera charla y a partir de ahí empezamos a trabajar y estuvimos trabajando como un año y pico de entrevistas. Y después fue todo el tema de trabajar con el texto, hacer las preguntas, etc. ¿Y fue lo que leíste de la historia o las charlas con él las que te convencieron de que estaba bueno contarla? Lo que pasa es que me pareció bien él. Es una persona interesante y me pareció que era, sí, tuve la sensación de que era interesante, pero el chiste de escribir un libro es hacerlo interesante para otro. Entonces, también fue un trabajo, porque la historia de Ricardo no es muy exótica y Ricardo no es un personaje exótico, no es un tipo que te va a decir, me encanta matar gente, estoy todo el día pensando en eso. No, no, Ricardo no sabe por qué mató, no se acuerda, tiene un buen comportamiento ahí, tiene un discurso, si bien dice cosas interesantes, tampoco es un discurso muy pintoresco. Entonces, había que ver cómo armar una historia que llevase al lector que estuviera permanentemente interesado y a la vez contar los hechos, orden, sí, armar un conjuntito que sea interesante e informativo. Mientras leía fragmentos del libro, hay momentos en los que a mí, por lo menos como lectora, sobre todo la historia de la madre de Ricardo Meloño y sobre todo cuando él cuenta los tiempos que estuvo muy sedados con alopidol, con esta droga, despierta como cierta, no sé si comprensión, pero cierta piedad el personaje, no sé si es la palabra, ¿a vos qué te pasaba cuando te contaba eso? Sí, 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 y creo que lo que más conduce a esa apreciación es que el loco no se está victimizando. Hay una cosa que le juega en contra a él que es que cuando cuenta lo que se acuerda de los asesinatos te los cuenta con la misma frialdad, entonces vos podés decir, ah, mirá qué frío este tipo. Pero el tipo te cuenta las cosas que le hicieron a él con la misma distancia. Entonces, cuando él desperdicia la oportunidad de victimizarse y humanizarse ante sus ojos, ante tus ojos, es cuando más humano parece. Entonces, ese cariño viene de esa falta de voluntad en manipulación, que es una de las grandes cosas que te hacen quererlo un poco a Ricardo. Comentabas esto del tiempo que te llevó de juez a ordenar este año de entrevistas. Y el libro es un gran trabajo de montaje también, y de edición, y de ediciones temáticas, periodísticos por momentos, y por otros momentos me parece que no. Pero, ¿qué fue lo más difícil de decidir qué sacar y qué dejar? Primero, decidir que la palabra de él era la que iba a contar la historia. Segundo, decidir cuál era el tono, porque en realidad lo que era interesante y el núcleo del libro había pasado en una semana, adentro de un mes raro, hace, no sé, como 40 años, no sé, 35 años. Entonces, el resto de vida de Ricardo, la parte mayoritaria de vida del hombre que estaba hablando conmigo, era un hombre que había pasado esos años en la cárcel. Entonces, era muy importante toda la parte de la cárcel en la vida de Ricardo. Y tomé la decisión de dejar de la cárcel solo lo que hablara de la extrañeza de Ricardo. Cuando vos sabés a dónde vas, instantáneamente se instala un criterio de qué corresponde y qué no. Entonces, cuando vos estableciste el criterio, es muy fácil sacar. El problema es llegar a ese criterio. Como significativo de ese hecho, recuerdo que fue la situación de que me fui a comer y se me pegaban los cubiertos con la sangre de la persona. ¿Cómo es eso? Estoy comiendo en el Dos Hermanos, que resultó quedar a una cuadra y media de donde dejé el auto. Me siento a comer y veo que se me pegan los cubiertos a la mano. Lo primero que se me ocurre pensar es, la mierda, estoy magnetizado, ¿qué me pasó? Me fijo bien y no. Tenía sangre en la mano. Era la sangre lo que me hacía pegar el cubierto. A la mierda. Me miro el pantalón, manchado de sangre. La campera, con manchas de sangre. No algo exagerado, pero manchas muy evidentes. ¿Y qué hiciste? Nada. Seguí comiendo. ¿Y por qué se te ocurrió lo de que estabas magnetizado? Y porque se me pegaban las cosas a la mano y no entendía por qué. Y como eran de metal las cosas, pensé que capaz estaba imantado. El primer pensamiento lógico fue ese, digamos. Los cubiertos son metálicos, se me pegan los metales, estoy magnetizado. ¿Te importa la crítica o este tipo de lecturas? Sí, sí, porque escribir debe ser, estoy pensando qué otra rama del arte puede ser más insatisfactoria que escribir. Y la verdad no sé. Porque es la actividad que menos premio monetario te da, menos difusión, menos que te conozca gente. Es como la... Sí, no está bien escribir, no es aconsejable. Lo haces cuando no te queda otra. Me olvidé la pregunta. Si te importaba de alguna manera la repercusión de lectura. Sí, entonces sí, a esto voy. Te tomás ese trabajo porque querés que la gente te quiera. Y voy a hablar en el caso más específico mío. En general, yo escribo para que la gente me disculpe lo que soy. Entiendo que soy bastante pelotudo. Entonces, hay como la idea de explicarle a la gente, bueno, mirá, sí, efectivamente soy un estúpido, pero atrás mío hay esta cosa que entonces... También soy esto. No es también, sino lo que vos ves de mi pelotudez, hay todo un entramado abajo que la determina. Entonces yo lo que te digo es, mirá, es un poquito más complejo, entonces entretenete mirando. Y bueno, por ahí vos decís, bueno, sí, tan boludo no era este tipo. Eso también fue muy tremendo con Bajo este Sol, que que nadie dijera que el libro estaba malo, eso te crea como una especie de una exigencia de ser infalible, ¿viste? Entonces, cuando leo alguna crítica que no es buena, primero, obviamente siempre querés que todo el mundo diga que vos sos buenísimo. Pero, por otra parte, también te afloja un poco la... Te ubica en el sentido de que no es que tu deber ser la supercosa del universo para gustarle a todo el mundo, sino que lo único que tenés que hacer es escribir lo que puedas y ofrecer lo mejor que te salga. Te escuché en una entrevista decir algo muy particular, que es que votás a la izquierda, pero te interesa contar historias de personajes... De la ultraderecha. De la ultraderecha porque suelen estar medio locos. Y son más entretenidos, ¿viste? La izquierda, primero porque yo ya de izquierda soy, o sea, tampoco es que quiero enterarme mucho más. O sea, yo quiero que los ricos pierdan todo. Entonces, ya está, ya sé lo que quiero. No me da para ilustrarme más ahí, o sea, ya sé lo que quiero y no me da más curiosidad lo que yo quiero. Y lo otro es un universo amplísimo de locura. La persona que adhiere a ideas de derecha... Y ojo, estamos hablando de ideas de derecha en serio. Para mí el neoliberalismo, esto que tenemos ahora, es un agujero del alma. Es la falta de humanidad por completo, es la nada, es la inexistencia, es el daño provocado por la nada. En cambio, en la ultraderecha hay algo. En la ultraderecha hay algo parecido a lo que siente uno de izquierda, que es un mundo al que uno quisiera ir. Y en la ultraderecha también lo que hay es mucha gente lastimada. El nazismo, si hubiera gente criada con amor, el nazismo no existiría. El nazismo es básicamente gente destruida buscando venganza, buscando una compensación. Y para agregarle un pasito más, necesitada de sentirse mejor que alguien. El racismo es la necesidad de sentirte mejor que alguien. Sin esa necesidad no existe el racismo. Recién hablabas de que en la lectura y en la repetición es como desarmar un juguete. Y muchas veces leyendo te me pregunté qué vínculos había entre el acto de escribir o la acción de escribir de tu parte y armar aviones, por ejemplo, o estos otros intereses que tenés. Bueno, lo de armar aviones lo estoy charlando en terapia porque el armar aviones tiene un momento de mucho malestar durante la elaboración y una desesperación porque eso está desarmado. Entonces vos lo que querés es terminar. Te molesta mucho que estén esas piezas ahí desarmadas, sin pegar, esperando con la pintura, esperando a secarse. Te molesta mucho que eso esté sin terminar. Y tiene todo un orden de agarrar unas piezas desparramadas, darles un orden. Una vez que ese orden está armado, lo pintás de una manera que dé sensación de verosimilitud. Porque por ahí, para el que no es del palo, la gente que arma maquetas son una sarta de pelotudos. Yo lo entiendo porque es medio inexplicable. Pero el tipo que está armando ese pedacito de plástico y que está pintando relojitos de dos milímetros para que parezca y que entren en una cabina que nadie va a ver, pero vos estás tranquilo porque están los relojitos pintados adentro, porque vos todo el tiempo estás pensando en el avión de en serio. No estás pensando en el conjunto de plástico. Estás pensando, bueno, acá ensuciaban los caños de escape cuando salía el humo. Si saltara la pintura, saltaría en estos costaditos de la chapa. Vos estás todo el tiempo pensando en el objeto real. Estás recreando el objeto real. Y cuando lográs una verosimilitud en eso, cuando vos lográs mirar que un pedacito de plástico de este tamaño, el tipo que lo mira, piensa en el objeto real, es un triunfo. Y eso es parecido. Hay un procedimiento ahí parecido a esa angustia ante el desorden y que cuando lograste un orden satisfactorio, eso está buenísimo. Eso está muy bueno. Te digo, sufro mucho escribiendo, pero amo haber escrito. Amo haber escrito. O sea, estoy muy orgulloso de haber escrito, pero mientras sucede es un espanto. Yo estoy con muchas ganas de terminar para descansar. Descansar durante unos años y no pensar, no estar tratando de resolver. ¿Qué idea tenés de no estar preso? Cuando pienso en libertad, salir, no quiero ser presidente, no quiero tener un auto, no quiero comprarme una casa. Mi fantasía es ir al campo, tomar mate debajo de un árbol, buscar el verde, buscar la distancia. Yo no tengo distancia. Uno de los problemas es que estás tan acostumbrado a la corta distancia que la larga distancia te marea. Cuando estaba en la 20, a veces, a la noche, me las arreglaba para ir cerca de un patio que había y podía mirar las estrellas. Y mirar las estrellas me mareaba. Lo más lejos que yo puedo mirar es esta pared. No estás acostumbrado. No estás acostumbrado. No estás acostumbrado. Amén.